¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy os traigo el primer vídeo del año y diréis ¿Vale? Pero estamos a... No sé ni a qué estamos, ¿a 16 o algo así? No, a 15, 15, hoy es 15 de enero Hoy es un día especial porque es el cumpleaños de mi hermano mayor Así que bien Y además hoy hace 3 días 3 años que dejé de fumar Hoy hace 3 años que dejé de fumar Así que es un día bonito Pues he tardado tanto porque la verdad es que he estado bastante ocupada En Navidad y estas cosas Yo he tenido un montón de trabajo, tenía un montón de cosas que hacer Y bueno, pues al final Entre unas cosas y otras Pues he estado un tiempo sin subir vídeos Yo creo que como 3 o 4 semanas Lo siento, pero bueno, ya Ya ahora se relajará un poco la cosa Por lo menos tendré un poquito más de tiempo Así que yo os quería traer Este vídeo tan bonito porque es que lo he visto Por ahí y me ha gustado mucho Porque ya todos conocéis a mis mascotas Y hay un tag por ahí rondando Que se llama el tag de la mascota Entonces, ¿cómo no lo iba a hacer? Exactamente Así que os traigo el tag de la mascota Si queréis verlo Pues aquí os traigo el tag de la mascota Bueno, pues son una serie de preguntas La primera es ¿Cómo se llama tu mascota? Pues yo sabéis que tengo dos Dos gatitos preciosos Se llaman Cero y Amelie Cero con Z Cero se llama así Pues porque Mucha gente me lo pregunta Por la película de Pesadilla antes de Navidad Que ya sabéis que es mi película favorita De Tim Burton Entonces Cero es el perro Que tiene Jack Que es su fiel amigo Es mi película favorita Desde que era chiquitita Y yo siempre había querido tener Un gato para llamarle Cero Así que por eso quería que fuera chico Ese es el motivo por el que Por el que se llama así Y luego Amelie Pues Amelie se lo puso Su tío Que es mi mejor amigo Javi Porque en principio Se iba a quedar él La gata Yo me iba a quedar el gato En la gata Tal Pero al final pues me quedé yo los dos Y bueno Él en un principio le puso a Amelie Le gusta mucho la película A mí también Le gusta Le gusta el nombre Le gusta todo Y entonces pues bueno Tiene un significado especial Porque es una película Muy especial Y entonces por eso La pequeñina Se llama La segunda pregunta es ¿Qué tipo de mascota es? ¿Y cuál es su raza? Pues son gatos Son gatos Y son mitad raza Mitano Porque no sabemos específicamente Qué es Aunque sabemos quién es la papá El papá y la mamá Porque son de una amiga Que tuvo una camada Que en realidad tuvo tres camadas De estos gatitos Y bueno pues yo me quedé a dos En este caso Cero y Amelie Son hermanos de la misma camada Y la mamá era cremita Y el papá era casi negro Y bueno Acero es gris Parece Es el típico color del azul ruso O del british Ya sabéis cuál es Y luego Amelie Pues ha salido jaspeadita Ahora os lo enseño Que ya los habéis visto mil veces Pero es que ahora Están jugando por ahí Y no quieren venir Siempre están aquí Dando por saco Pues hoy no ¿Cuánto tiempo tienes a tu mascota? Bueno pues los tenemos Desde el principio Porque bueno Ellos nacieron el 17 de octubre Del 2013 Y bueno pues estuvieron cuatro semanas Con la mamá Luego además mi amiga Ya necesitaba desprenderse de ellos Y tal Yo ya había cuidado A mi gatita Ex gatita Desde que era muy chiquitita Con biberón y de todo Así que me los traje Con cuatro semanitas Eran así de pequeñitos Eran súper pequeños Y bueno pues Llevan con nosotros Desde entonces Así que tienen Ahora mismo Pues un año Y tres meses ¿Cómo tuviste a tu mascota? Bueno pues yo estaba haciendo un curso Y conocí a una chica Que hoy es mi amiga Y se llama Yolanda Y ella tenía estos gatitos Entonces en la mitad del curso Justo resultó que Vieron que estaba embarazada Que iba a dar a luz Y preguntó Que si alguien quería gatitos Yo siempre he querido gatos Yo tuve mi gata Pero resultó que mi hermano El mediano Pues es súper alérgico Y no podía tener gatos En casa de mis padres Y bueno Yo soy una obsesionada De los gatos Me encantan Me flipan Desde que era pequeña La gente no sé por qué Tiene como algo así En contra de los gatos En general O desde el principio Que luego le cambia Cuando tiene uno Pero yo siempre He amado a los gatos O sea siempre he querido Tener gato Y siempre me han encantado Cuando los he visto por la calle Les he bajado leche de pequeña Que dejaba a mi madre Sin bol Me acuerdo Porque bajaba los bol Estos de cereales Los llenaba de leche Los bajaba cuando era chiquitilla Y luego mi madre iba a mirar Y decía Pero bueno ¿Dónde están los vasos? Y las cosas Porque claro Yo lo bajaba Pero lo dejaba ahí Y bueno Pues era una gran ilusión para mi Entonces En cuanto Pude Pues mi chico Que es un sol Pues cedió Digamos Incluso ha cedido Más de la cuenta Porque tenemos dos Y bueno Pues súper feliz Hablé con él Y fue como así Todo muy rápido Y dijo que sí Yo desde el momento En el que dijo que sí Yo estaba Loca Loca De amor Por tenerlos Y me acuerdo todavía Del día que nacieron Como nos iba mandando El marido de mi amiga Que estamos en el curso Y nacieron en ese momento Las fotos de Mira ha salido un oscuro Uno tal Pues ese es mío Ese tal Y bueno Pues tengo Tengo ese recuerdo Que la verdad es que me encanta ¿Cuántos años tiene tu mascota? Bueno pues ya lo he dicho antes Tiene justo pasado mañana Hace un año y tres meses Y todavía son cachorrillos La verdad Y súper contenta con ellos ¿Algunas características divertidas De la personalidad de tu mascota? Bueno Tengo que decir que son como El sol y la luna Y el agua y el aceite No tienen nada que ver Es verdad que Ya de por sí Pues siendo una chica Y otro chico Pues el carácter de los gatos Es bastante diferente Pero bueno Cero es un gato Hiperactivo O sea no para Está todo el día jugando Es muy malo Es muy trasto La verdad Es un amor Porque está todo el día conmigo Tiene mamitis aguda Las cosas como son Y mamá tiene Ceritis aguda También es así Entonces estamos todo el día juntos Todo el día pegados Dándonos besos y abrazos Y Y Bueno es muy divertido Porque es muy parlanchín Cero habla mucho Está siempre con el miau Te pide Te dice hola Te hace así Para subirse Para que le cojas en brazos Es que es un sol Lo que pasa es que luego Pues es muy trasto Y todo lo coge Todo lo tira No sé Siempre está inventando cosas Y la verdad es que Tiene como todas las ideas Malindas Le vienen a la cabeza Y Y es muy divertido Es un gato muy divertido Y Amelie Pues es más tranquila Y es una gata Que me gusta mucho Porque con todo el mundo Que viene Le da besos Le Le hace carantoñas Y es también muy cariñosa Muy Muy sociable Los dos son muy sociables Lo que me gusta mucho Con la gente Y Y es muy graciosa Porque Amelie luego echa más de menos Cero está más encima Pero Amelie luego cuando no está Te echa más de menos Está siempre encima tuya Para Para dormir Y Y le gusta jugar con cosas muy distintas Porque A Cero lo que más le gusta Son las gomas del pelo Que se la tires Y que la traiga Y Amelie por ejemplo Se sube al tendedero Que a Cero le da miedo Y le encanta subirse al tendedero Cuando está la ropa Son muy diferentes ¿Qué significa tu relación con tu mascota? Bueno O sea Todo Todo O sea Es que es un amor Verdadero Profundo Es que me muero de amor con mis gatos Me muero de amor con mis gatos Todos los días se lo digo Que les quiero Que los amo Y Les doy muchos besos Y a mis chicos Y todo el día Diciéndoles que quiero muchos mis gatitos Que el pobre Pues está hasta las pelotas Porque Es que estoy enamorada de mis gatos Y ya está Y ya está Entonces pues Es una relación Intensa Intensa ¿Cuál es uno de tus recuerdos favoritos con tu mascota? Bueno Pues yo creo Que fue el primer día que los vi Que fui a verlos Cuando todavía tenían dos semanitas Que no me los iba a traer para casa Y les vi Tan chiquititos ahí Uy Es que Sobre todo cuando vi a cero Tan Peluche Porque era un peluche Cabezón Chiquitín Que es que era una monada Yo me acuerdo de ese momento ¿No? De saber que eran mis gatitos Y que me los iba a llevar a casa Que Yo creo que ese es mi recuerdo favorito De verlos andando por ahí De este tamaño Así ¿Cuáles son algunos apodos de tu mascota? Bueno Pues tampoco es que tengan apodos Bueno Amelie la pobre Pues Las hijas de De un amigo Que todavía son chiquititas Y tienen ahora Van a hacer tres años ahora Pues Amelie la llamaban Amelín Amelín Como el flautista de Amelín Y bueno pues A mi chico le hace mucha gracia Y la llama Amelín Que Yo digo No la llaméis Amelín a la pobre Porque si no Además no van a aprender a decirlo bien Y luego pues Amelía También Al principio le dio Porque a él no le gustaba nada el nombre Y le parece un nombre muy cursi o tal El que le puso mi amigo El de Amelie Y entonces pues Él la llamaba Amelía Y a mi me daba mucha rabia Pero si de vez en cuando todavía La llama así Amelín o Amelía Y cero pues nada Cero Cero simplemente Es que Cero Un bicho malo Pues por eso Como es un poco trasto Pues siempre Estar regañándole Cero está todo el día en la boca Amelín no Pero cero es todo el día Cero esto Cero no Cero lo otro Cero Deja eso Cero Así que Bueno los voy a traer Los voy a traer Porque son los protas Y todavía no han salido Lo hago muchas veces Yo soy el gordi El grandullón ¿Eh? Este es el nene de mamá En mi mamá Este es cero Di hola Hola Cosita Madre ¿Dónde está Amelie? Amelie ven aquí Mira ven Es que Amelie está corriendo por ahí No quiere venir Y la princesa Mira Diola Venga Que ya te he suelto Es que está jugando Y no quiere Diola Venga Diola No quiere Pues hasta aquí el tal de la mascota Yo os contaría mil historias más de ellos Porque ya os digo que Forman parte de mi vida A nivel pro Y Y me encantan Y yo creo que Pues eso Somos una familia Los cuatro Ahora mismo Mi chico Y mis gatos Y yo Y es lo principal En mi vida ¿No? La familia Y bueno pues Quería compartirlo con vosotros Porque me parecía Muy entrañable Así que Un beso gordo Y os vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao